Hola, saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la escudería Toro Rosso. Bueno, como sabemos, Toro Rosso hace oficial su asociación con la marca japonesa Honda para la próxima temporada 2018 en la Fórmula 1, porque como sabemos, el equipo italiano de Fansa deja los motores de la francesa Renault para aliarse con el proveedor de motores japonés Honda en un acuerdo que estará vigente durante los próximos años. Y bueno, también hay rumores de que su escudería hermana la angloaustriaca Red Bull podría usar motores de esta misma marca pero en 2019, pero bueno, vamos viendo con el tiempo ¿Qué pasa? Y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao